Hola que tal gamers de youtube como han estado les habla Carlos CGO espero que estén excelente y bueno en esta ocasión les traigo por así decirlo el episodio número 2 de consejos para los youtubers y como conectar tu capturadora el costo aproximado y todo lo que se necesita entonces vamos a empezar primeramente pues simplemente pues vamos a tratar de hacer esto tranquilos pero rápido para no hacer otro video de 20 minutos entonces que les parece si comenzamos quiero decirles que este tutorial de nuevo va destinado a consolas como pueden ser Wii, Gamecube, Xbox 360, Playstation 3, etcétera simplemente pues vamos a utilizar la capturadora económica en esta ocasión yo conozco tres, hay de tres opas por así decirlo, yo en este tutorial voy a usar una Easy Cap, una Fake Easy Cap que me cuesta cerca de $170 pesos más envío en Mercado Libre también la puedes usar para una Pinnacle Studio, una Pinnacle Dazzle o una Encore Video que es como una Easy Cap pero de mejor calidad, prácticamente es para cualquier capturadora económica que tenga la entrada de ese video, esta es la entrada de ese video y por así decirlo es la única que vamos a usar de la capturadora, estos tres por así decirlo cómanselos o lo que quieran pero no sirven, no se crean, no se los comen posiblemente dañen la capturadora, entonces vamos a comenzar como les digo, esta es una Fake Easy Cap cuesta cerca de $170 pesos en Mercado Libre más el envío, que más vamos a necesitar, lo más importante tanto como la capturadora es el cable de ese video de Xbox 360 que tiene estas cuatro salidas y esta es la más, bueno esta es la más importante de todas, la de Super Video y bueno este es un cable también pirata de Xbox 360 me costó cerca de $150 pesos en la ciudad de Chihuahua, también cuesta $150 pesos en Mercado Libre, aprovechen porque yo en meses que la estuve buscando no la había visto, probablemente solamente un comprador se animó a anunciarlo porque la verdad es que no se vende mucho, menos en México, este es pirata, igual sirve muy bien, como puedes aceptar una original, la original aquí dice Microsoft y tiene el ticket brillante de garantía aquí, pero igual esta funciona bien, $150 pesos me costó aquí en la ciudad de Chihuahua y cuesta $150 pesos en Mercado Libre por más envío, además, entonces esta es la segunda cosa más importante, luego que más vamos a necesitar, bueno esto ya es prácticamente en cuestión de cómplers, vamos a necesitar primeramente un cable de macho a macho, déjenme se los muestro, macho a macho de RCA, RCA es el que ustedes conocen de toda la vida, es este, es este el cable de RCA macho, cuesta cerca de unos $15 a $35 pesos en el mi Smart Kesteren, si ustedes busquen, bueno ustedes traten de buscar la mejor calidad al mejor precio, el punto de esto es ahorrar más y tener una mejor calidad, este es mi tutorial y la verdad es que prácticamente es basado en una concentración de muchos tutoriales que he visto, pero especialmente le quiero agradecer a Icarus Alpha, que es el que me ha ayudado a lograr una mejor calidad con la Easy Cap y bueno, gracias a él está basado este tutorial, entonces vamos a necesitar este cable, este, obviamente ustedes traten de hacer que su consola esté muy cerca de su capturadora o más bien de su PC, mi televisión como aquí se los voy a mostrar, aquí como la pueden ver, está, aquí está mi televisión, está a menos de un metro de mi PC, entonces traten de tenerlo lo más cerca posible para evitar la mayor cantidad de coplers, ahorrar más dinero y tener mejor calidad, aquí estamos descartando totalmente el, como por así decirlo, el cable estándar de definición del Xbox 360, ¿por qué?, porque prácticamente terminas gastando lo mismo en coplers que si te compraras el de Supervideo, tienes una calidad pésima, tienes una calidad pésima tanto en tus videos como en tu televisión, ¿por qué?, porque tienes que vivir la señal y tu televisión se ve feo y tus capturas se ven feo por un precio más caro, ¿qué más vamos a necesitar?, además de la capturadora, el cable de Supervideo, el cable RCA, vamos a necesitar algunos coplers, primeramente es este copler, vamos a necesitar dos de estos para vivir la señal de audio, este por un lado es un copler de RCA hembra y por el otro lado van a ser dos machos, no importa el color, simplemente que sea hembra de un lado y machos por los dos lados, que sean dos, cuesta cerca de 15 pesos, si no me equivoco van a necesitar dos, ya saben estos los pueden conseguir en esteren y luego ¿qué más vamos a necesitar?, bueno este lo pueden encontrar de miles de diferentes maneras, estos son tambores o coplers que son RCA hembra por los dos lados, van a necesitar uno que los venden así prácticamente, que venden unos triples o los pueden conseguir así como yo los tengo, uno doble y uno sencillo, independientemente como los consigan es igual, el punto es que tengan tres hembras por los dos lados, estos cuestan, este me costo creo cerca de 10 pesos y este también como 5 pesos, entonces son 15 pesos o uno 20 y que les cueste alguno triple también en esteren, y ya casi por último para acabar, este es uno de los cables más importantes, por un lado es RCA de audio macho y por el otro lado es Jack 3.5 macho, ¿qué es Jack 3.5 macho? Jack 3.5 macho es el que usa normalmente con sus audífonos, con su celular que se usa actualmente, este es el Jack 3.5 macho, el común y corriente, este me costo 25 o 30 pesos también en esteren, ya saben traten de buscar la mayor calidad posible, se nota cuando un cable es de mayor calidad, la verdad es que si se nota, fíjense a ver si tienen más y no danse una vuelta por alguna otra tienda electrónica, ya por último este vendría siendo un plus, pero les ayuda, ¿por qué? porque el Easy Cap de por si es pesada, más todos los cables que le van a poner, pueden dañar tanto su Easy Cap como el puerto USB de su computadora o laptop, bueno este es un último, este es un extensor USB, este es de un metro, traten yo trate de buscar el de mayor calidad posible, se conecta así en la Easy Cap, simplemente pues para tenerla, tener una mayor separación entre la capturadora y su consola y su capturadora y la PC y pues tener, este no dañar su puerto USB, entonces prácticamente ese me costó 10 pesos, entonces ya saben, ahí échenle el cálculo, ya perdí la cuenta yo, pero la verdad es que, pues si, si la verdad lo que prácticamente si gastas entre 450 a 700 pesos. No, ahorita me estaba preguntando una persona, hay una capturadora en core blanca que vende en el mercado libre que cuesta 300 pesos, que es mejor que la Easy Cap, la recomiendo, ustedes ya saben que gasto hacer, ustedes saben si capturar, si comprarse una Pinacul Dazzle o una Easy Cap, yo no recomiendo la Pinacul la verdad, este, porque tiene casi la misma calidad que esta, o una Easy Cap, irse por lo más barato o una en core que es lo medio, entonces ustedes ya sabrán en cuanto gastar, se pueden gastar desde 450 pesos hasta 700, ya con todo y envío en el mercado libre, entonces que les parece si comenzamos, vamos a tratar de mover la captura, bueno, vamos a tratar de mover la cámara para donde se ajuste mejor, entonces ahí la dejamos y bueno, como les decía, que es lo primero, lo primero es su Xbox 360, aquí está, nos vamos a la parte de atrás que sería así y como les digo, no importa si cada uno lo consiguen para Xbox 360 es DIN o FAT, ya que el cable este, esta entrada es igual, es igual, entonces lo pasamos primeramente, pasamos primeramente a conectarlo al Xbox 360, ya teniendo conectado el cable de Super Video, pues lo vamos a dejar aparte un momento, luego que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro cable RCA macho por los dos lados y entonces aquí viene como les muestro, el RCA macho por los dos lados, entonces vamos a dejar uno, este libre que es para la televisión y vamos a tomar el otro extremo, el otro extremo les vamos a conectar los coplers que yo les comentaba, entonces bueno, vamos a empezar a conectar los coplers, me voy a acercar a ver si lo pueden, entonces conectan los coplers de un lado y como les digo, como yo tengo uno doble y uno sencillo, aquí conecto el amarillo, entonces que nos queda, de un lado nos queda estos machos y estos que ya los convertimos a hembra por el otro lado, que sigue, vamos a tomar estos que son, déjenme se los muestro más cerca para que no se confundan, estos que son los coplers que ya les mencionaba, que de un lado es hembra y se hace dos machos, vamos a tomarlos y los vamos a conectar aquí, este lo vamos a dejar libre, el amarillo lo vamos a dejar libre, vamos a tomar el rojo y el blanco, traten de seguir el mismo patrón, entonces vamos a conectar aquí, aquí vamos a conectar en el blanco con el blanco, igual después van a tener que batallar con los colores porque se repiten y de nuevo rojo con rojo y ya tenemos aquí los coplers conectados y prácticamente y por último les va a quedar así, les va a quedar así, aquí viene el cable de RSA con sus machos y van a quedar los coplers, les van a quedar así, les van a quedar dos hembras y dos machos, a los dos machos que les sobran le van a conectar el otro copler que necesitaban, el otro copler doble, se me olvidaba comentarles son dos coplers dobles y como va a terminar la cosa, como la cosa va a terminar así, de nuevo por un extremo va a quedar libre los tres machos y por el otro va a terminar así, aquí acaba el primer cable y los hacemos hembras y luego conectamos los dos coplers y luego terminamos con esto, al final tenemos que terminar con dos hembras y pues prácticamente terminamos con cuatro hembras exactamente, cuatro hembras, que es lo que prosigue, tenemos el cable de super video de Xbox 360, déjenme que ya lo atoree un poco, entonces que vamos a hacer, primeramente tomamos el amarillo, vamos a primero ir con el amarillo y que teníamos el otro lado, un RSA amarillo hembra, lo conectamos, luego vamos a conectar, aquí nos queda el amarillo, bueno perdón, el blanco y el rojo y luego vamos a tratar de seguir el patrón, entonces tratamos de seguir el patrón, blanco, blanco, entonces seguimos y este va a ser el blanco, aquí conectamos el blanco y luego el otro que nos queda libre, este rojo, entonces prácticamente se hace un triángulo, se hace un triángulo y lo único que nos va a quedar libre al final ya son estos, estos dos que nos quedaron de audio, rojo y amarillo, perdón, siempre digo amarillo, es rojo y blanco de audio, este con su copler de hembra y la entrada de super video, espero que lo puedan entender y que es un poquito confuso, pero lo estoy tratando de hacer lo más disponible, lo más comprensible posible, entonces nos quedamos con estas tres entradas hembras y luego, bueno nos quedan estas dos, vamos a finalizar esto y con el cable que les mencionaba, que es uno de los más importantes, nos va a quedar así, entonces este que es el jack por un lado y por el otro lado los dos machos, entonces lo conectamos así, entonces ya tenemos al final lo último que nos debe de quedar es, del cable de super video nos debe quedar disponible el cable de super video y por el otro lado es este, el jack 3.5, este es lo esencial, lo que te tiene que terminar quedando al final, para el jack 3.5 este lo vamos a dejar aparte al final, entonces para el jack 3.5 nos, perdón, entonces para la captura de super video nos queda este y la captura, tomamos nuestra capturadora con la entrada de super video, aquí está nuestra capturadora Mi Easy Cap, entonces tomamos el cable de super video solamente este y lo conectamos y como pueden ver, como lo pueden ver, entonces así está ya y finalmente terminamos otra vez con la capturadora, que esta ya iría directamente a tu PC, entonces como yo le quiero alargar más, le agrego el extensor, que se los recomiendo de nuevo, son 10 pesos, no les afecta nada y se ahorran que se les dañe el puerto USB, entonces digamos que este viene siendo la capturadora y este viene siendo el sonido, ponemos todo de lado, como les recuerdo el que nos termina sobrando este, que siempre lo dejamos desocupado, este va para su televisión, entonces terminamos conectándolo, voy a tomar la cámara, espero que se puedan ver, entonces aquí vemos la parte frontal de mi PC, un consejo, esto lo hago pues para que la gente que tiene laptop que es mucha, no se confunda, tenemos este cable como les recuerdo el de Jack 3.5, si ustedes tienen PC, van a terminar teniendo en la parte delantera o en la parte de atrás, tres de estos, el rosa que es el de micrófono, el verde que es el audífono y uno último que es azul, azul bajito que es como, pues no se como se denomine, pero es uno último azul bajito, si lo tienen van a conectar este cable aquí, si no lo tienen lo van a conectar al rosa, yo lo conecto por la parte de atrás, pero este es un ejemplo para que no se confundan que todos los cables, y por último, teniendo el, aquí tenemos la capturadora, la conectamos y obviamente no lo va a reconocer nuestra computadora, ya escucharon el sonido, bueno, así como ya escucharon el sonido, se cortó mi captura porque reconoció el USB y quiso tomar otro medio de video para empezar a capturar, entonces prácticamente así sería la conexión, en serio, espero que lo puedan entender, espero la verdad, lo trate de hacer lo más comprensible posible, en caso de que necesiten, pues por ahí tengo un diagrama mal hecho con Paint, pero lo tengo y si lo necesitan se lo puedo, igual espero no tiene mucha ciencia, igual simplemente es la línea completa de couplers y que al final terminen con el cable de super video libre, que lo conectan a su capturadora y un USB, el USB de la capturadora y el jack 3.5 para conectar a la entrada azul, si tienen PC o a la entrada rosa, si tienen laptop o si tienen una PC que no tenga entrada azul, que yo no conozco esas, pero puede pasar ahí en el sumo caso. Bueno, aquí muchas personas me preguntan los requerimientos mínimos, lo de la configuración de la PC lo quiero dejar para otro capítulo, ¿por qué?, porque la verdad es que se alargaría casi a un tutorial de media hora o 40 minutos y ese va a ser el tutorial más extenso, entonces ahí ya quedaría configurada la parte de la conexión, como les digo ustedes saben que gasto hacer, espero que lo hayan entendido, la verdad trate de hacerlo lo más comprensible posible, pero como les digo siempre esos tutoriales siempre son un poquito complicados porque tienes que estarte deteniendo, viendo que conectas con cada cosa y te lo tienes que llevar lentamente, igual para las personas que todavía insistan, que no quieran o de pura, de pura, de pura, que no puedan acceder a mercado libre o que no consiguen un cable de super video, mis primeros videos explico como hacerlo con el cable de definición estándar de Xbox 360 normal, les digo es un cop, si así se confundieron con esto, es un, los coplers que tienen la imaginación en serio, es un gasto dinero y unos coplers que no tienen idea, cuando quieren jugar su tele baja la calidad, se empiezan a ver unas rayas y peor, y peor en la PC, no se lo imaginan, entonces pues la verdad espero que lo hayan entendido, quiero dar un repaso de nuevo prácticamente, espero que lo, espero, bueno, espero a ver si les sirve de pura casualidad, tienen aquí el cable de este, de Xbox 360 con super video, se lo llevan, se lo llevan y como les digo terminan, terminan con el cable, bueno, lo paro, lo dejo así porque espero que lo hayan entendido y que no se confundan, porque ya no quiero confundirlos más, pero yo los termino confundiendo más con ese cablerío, bueno, entonces, este, siguiente tema, ya para no alargándola mucho, muchas personas me preguntan, que requerimientos mínimos necesitan, para una capturadora comunística, pues ustedes saben que es una capturadora muy sencilla, que no exige mucho, la verdad es que, pues prácticamente, cualquier, una PC, no necesitas una PC nueva, no necesitas tener un super procesador, el, el, que se los puede decir, soy yo y ahora tengo una computadora, este, sencilla, que prácticamente mi tarjeta gráfica es nula, es nula, este, y bueno, este, también, un consejo, yo me iba a ir muy a la vil, muy a la vil, este, a comprarme mi HPVR muy contento, o que me llevo, o sorpresa, o sorpresa, que, que prácticamente mi computador es muy sencilla en el ámbito de, este, gran tarjeta gráfica, prácticamente la tarjeta gráfica es nula, y la HPVR, y también, este, la mayoría, entre, las capturadoras internas piden de 256 a 512, en general, prácticamente, necesitas tener una tarjeta de video de 512 megas, y yo la, yo ni siquiera lo tomé en cuenta, y ahorita me doy cuenta que la necesito, entonces ya saben, es un gasto extra, las tarjetas gráficas, fíjense cual tienen antes de aventarse con una capturadora grande, este, son baratas, van desde 600 pesos aquí en Mercado Libre, me imagino que también unos 600, 700 pesos en la tienda electrónica de su ciudad, y en Estados Unidos, en tiendes como eBay, van desde, desde 20 a 35 dólares, y de una buena marca, entonces, este, les digo, es prácticamente, pues, traten de tener su computadora, si no necesitan una capturadora, una computadora, muy, 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 muy potente, simplemente traten de tenerla limpia, no le borran mucho de mugres, eh, prácticamente, eh, traten dedicar un, yo lo que hago es prácticamente, el 90% de mi computadora es dedicada a las capturas, no tengo programas extra, más que los básicos, ya saben, Internet Explorer, este, Skype, Messenger, el Ares, ya ni siquiera lo quité, prácticamente, les digo, todo está dedicado a programas de edición de video, Photoshop, de captura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya saben, no le llenen mucho de mugres, no sean de esas personas que, que guardan, que guardan muchas fotitos, guardenlas en un USB, traten de tener su computadora a gusto para que pueda hacer la captura genial. Entonces, como les digo, la última parte va a ser de, pues, lo que corresponde a, este, la configuración de la PC, toda la configuración de la PC, que prácticamente ese tutorial sería basado en Snoopy Food y en Icarus Alpha, eh, porque yo uso Camtasia Studio 7, la verdad es que es mejor que aprendan a usar Vegas Pro 9, Sony Vegas Pro 9, porque es el mejor programa, pero yo soy un aferrado y uso Camtasia Studio, y por eso tengo una calidad, podría lograr una mejor calidad si usara Sony Vegas Pro 9, pero igual, ya saben, esto es lo que uno espera de, eh, de aprender, y va lenta, lenta la cosa. Entonces, amigos de YouTube, para no atrasar mucho las cosas, yo quiero dejar el video hasta aquí, simplemente les digo, ánimo con todo, échenle muchas ganas, este, tengan su computadora limpiezona, no le llenen mucho de, ya saben de qué cosas, y bueno, este, yo soy Carlos Egeo, me despido, espero que les haya servido este tutorial, espero que me puedan regalar un like y favoritos, cualquier duda que tengan, ya saben, preguntenme un mensaje personal, un comentario, y yo voy a hacer todo lo posible por responderla. Yo soy Carlos Egeo, amigos de YouTube, nos vemos en el próximo episodio de Consejos para YouTubers, hasta la próxima, yo soy Carlos Egeo, bye. Según yo, según yo, corté el video rápido, porque, porque según yo no quería que pasara de los 20 minutos, ya pasó de los 20 minutos, entonces, ya que, vamos a seguirle, vamos a agregarle la parte final, que es la parte que me gusta, además de los tutoriales, los tutoriales son un plus para las personas que yo no lo entienden, la parte final es la que es mi favorita, ¿por qué?, porque todo lo que me dicen sus dudas, yo se las contesto, entonces, este, esta es una parte importante, ya les hablé de lo de, súper este, de lo que es, este, crecer en YouTube, de que no se desesperen, ahora les iba a hablar, prácticamente se me está escapando el tema, necesito recuperarlo, es, este, sobre las ayudas en YouTubers, de que se ayuden de un YouTuber a otro, ¿qué quiero decir con esto?, cuando eres pequeño, cuando eres pequeño, quieres que todo el mundo te ayude, quieres que todo el mundo te ayude, quieres que todo, absolutamente todo el mundo te ayude, si esa persona no te contesta, la odias, te enojas contigo, piensas que esa persona es un sangrón, piensas que solamente piensa en su bien, piensas que simplemente no ayuda a nadie, simplemente está con sus amigos, etcétera, 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 ¿a poco no?, yo lo pensé, cuando las personas, cuando yo tenía 100 suscriptores, y las personas que no me querían ayudar, ¿cómo no?, y no me querían ayudar, no me contestaban, o no me, o me decían que no, o, que principalmente, que no me contestaban, y yo me enojaba con ellas, pensé que eran personas egoístas, pensé que eran personas que no me querían ayudar, pensé que eran personas sangrones, que simplemente querían ayudar a sus amigos, y bueno, ahora, lo veo desde una diferente, ¿a poco no ustedes no lo han pensado?, ustedes, mis amigos de YouTube, que apenas vienen empezando, que ya tienen algunos suscriptores, y no les ha pasado esa idea por la mente, que cuando no les ayuda, piensan que son sangrones, ah, ahora yo lo estoy viendo desde el otro lado de la moneda, no digo que tenga muchísimos suscriptores, voy por los 1400 suscriptores, pero ya empiezo a sentir lo que las demás personas sienten, ¿cómo está la onda?, prácticamente, ya tengo algunas personas que me conocen, y hay una comunidad de personas que quieren que les ayude, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, por más que tú quieres ayudar a las personas con todo tu corazón, porque sabes que se siente, porque sabes lo difícil que es prosperar en YouTube, y porque sabes que tienen buenos videos, y que no quieres que se alejen de YouTube, porque tienen futuro, no puedes, no puedes, y apenas me estoy dando cuenta de eso, ¿por qué?, porque además de ser YouTuber, tienes más cosas que hacer, hay personas que son YouTubers y son trabajadores, hay personas que son YouTubers y que son estudiantes, hay personas que son YouTubers, son padres de familia, son trabajadores, son estudiantes, etcétera, etcétera, o sea, prácticamente tienen el tiempo contado, ahora entiendo las cosas, ahorita que yo todavía ni siquiera entro a la universidad, simplemente estoy en cursos, no tengo tareas, me levanto a las 6 de la mañana y regreso a las 3 de la tarde, apenas, apenas me alcance el tiempo para mantenerme a mí, a mi canal, para mantener a mi canal, ahora que hay muchas personas que me dicen ayúdame, 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 yo quiero ayudarlas, pero lo que pasa es que me proponen series, me proponen duales, y yo quiero ayudarlas con todo el corazón, lo que pasa es que ese tiempo consume mucho tiempo, que a lo mejor un estudiante, un padre de familia, un trabajador, no dispone, como les digo, hago videos, si ya quisiera hacer videos diarios, el día de ayer, apenas hice video diario, ahorita lo estoy haciendo apenas, van a ser las 10 de la noche, la verdad es que no hay tiempo, y yo apenas lo entiendo, espero la verdad es que lo entiendan de la mejor manera, que se pongan en el lugar de los demás, que no vean, o sea, que no vean que son malas personas, algunos sí, la verdad es que algunos que son envidiosas, que no más quieren prosperar ellos, pero la mayoría de las personas no hay tiempo, un dual consume tiempo, ahorita le estoy quedando mal a BlueGamer, a Tommy Jorge, a Benzin Original, al que no es youtuber, pero igual me está ayudando, y prácticamente piensan que les quedo mal, pero la verdad es que es falta de tiempo, apenas puedo estar haciendo estos videos para ustedes y para mi canal, y espero que lo puedan entender de la mejor manera, la verdad es que hacer un video, no es simplemente, ah sí, juego, capturo, es simplemente le dedicas el tiempo de la captura, que te quede bien, lo que quieras subir, un gameplay bueno, la edición, el agregar el audio, el render, el estar pendiente que se sube el video, etcétera, 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 y prácticamente eso me consume, consume unas 4 horas, unas 4 horas y más lo que tengas que hacer, comer, dormir, hacer, hablar con tus amigos, hacer tu tarea, ahora imagínense, entonces por eso les digo, pónganse en el lugar de sus zapatos, pónganse en el lugar de otras personas que tienen además cosas que hacer, y entiéndanlo, no necesitan a nadie, no necesitan absolutamente a nadie para salir adelante, simplemente se necesitan ustedes y su empeño, simplemente con su empeño no necesitan a nadie, va a haber personas más adelante que les dan la mano, otras personas que les hagan así, y bien feo, y se van a sentir mal, pero simplemente ustedes solos, yo digo, ustedes no necesitan a nadie, ustedes solos, y los escriptores que se ganen, y el apoyo que tengan de sus amigos y de su familia, es más que suficiente para ser los mejores youtuberos de su país, del mundo, y de los mejores conocidos de toda la historia, simplemente echen empeño, si, es mucho desgaste, te cansas, y todo, pero la verdad es que vale la pena, entonces, no se enojen, traten de sacar su canal, porque la verdad es que, la satisfacción de que tu saques tu canal adelante, por ti mismo, es la mejor de todas, entonces ahora si amigos de youtube, yo me despido, yo soy Carlos Egeo, hasta la próxima, mmmm, bye.